Precisamente el domingo pasado se hizo un comité nacional que es el organismo máximo de nuestro partido y ahí ya se estableció cuáles son las reservas y cuáles van a primaria y también se estableció la modalidad de asamblea de delegados que también está contemplado en la ley. Por ejemplo aquí en San Francisco de la provincia de Duarte fue enviada a primaria la senaduría. Es decir que Franklin Romero. Franklin va a primaria, Franklin va a primaria. La de Sánchez Ramírez también. ¿Competiría con Amado, Franklin y posiblemente Luis? No, porque Franklin posiblemente no tenga competencia porque Amado es a la alcaldía. Ah ya, al lado de la alcaldía. Es contra ti que va a... No, porque yo no... ¿A qué usted va a aspirar o a qué usted aspira? Porque eso es lo más importante. Mira, nosotros somos gente... Nosotros tenemos un compromiso con el partido. Lo que diga el partido. Nosotros tenemos que ser diferentes. Es que nosotros no podemos poner las aspiraciones personales por el interés del partido y el bien del pueblo. Nosotros lo hemos manifestado y queremos ser coherentes con esa posición. No queremos que siempre es manifestado. Que lo más difícil para los políticos es tratar de lo que manifiesta, de lo que dice, también tenerlo en la parte de accionar. Es decir, que no es solamente como lo dice, sino... Bueno, es que yo tengo que... Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros venimos de un viejo partido con problemas. Ustedes saben que tenemos que dejar atrás. Y nosotros no podemos seguir. En ningún caso... En ningún caso, en ningún caso, nuestro partido va a poner la candidatura personal de nadie por encima de los intereses de nuestro partido. Hemos visto que a la vez que se perfilan como la oposición, yo siempre lo he dicho, que el PRM cuenta con la mayor popularidad de los partidos en oposición. Y se les reconoce. Pero hemos visto acciones muy cercanas a la del danilismo o del gobierno al sector de Hipólito Mejía. Y ha dado más que muestra. Y Wilton Arnault, precandidato a la presidencia, pidió que fuera a un juicio disciplinario. ¿Por qué ustedes están sofiando el tema de Hipólito? Y no sé qué piensa Carolina, su hija, que es muy activa y siendo secretaria de organización. Mira, eso son expresiones frutos del calor, de las aspiraciones y de posicionamiento. El compañero Wilton ganó por una serie de acciones o una expresión del compañero Hipólito. Eso siempre pasa en los partidos. Por ejemplo, yo estuve viendo unas declaraciones de Temito Clemota prácticamente... No, pero eso es un preso de confianza. Él lo dejaron salir para que hiciera eso. ¿En contra de Donel Fernández? No, eso no importa. Y es un precandidato, uno de los... Pero Gonzalo está mencionado por Odebrecht y mira, salió como candidato. Eso son cosas... Mira, el compañero Hipólito Mejía, ahí no hay... Ayer, ayer precisamente, estaban Hipólito y Luis Abinader en la Casa Nacional del Partido. Mira, mañana salieron las formas. Y alguna de las declaraciones que Hipólito Mejía ha dado... Es prácticamente para romper el... Olmedo, este viernes Luis Abinader estará por San Francisco de Macorís. Bueno, el próximo viernes, ya pasado mañana, el compañero Luis Abinader va a hacer un recorrido en la parte de lo que le llaman el Bajo Yuna, que antes era circuncrición 2, porque ahora ya no existe a nivel electoral, y nosotros le llamamos la región 2. Y comenzando precisamente en un distrito municipal, como yo digo, el distrito que está más cerca de la capital de la provincia, que a veces es Guaraguao, allá en el peaje, en la autopista del Nordeste. En Guaraguao, a las 9 de la mañana, un recorrido que comprende Guaraguao, la Reforma, Barraquito, las Coles, el Aguacate, un recorrido distrito por distrito, municipio por municipio. Vamos a estar en Arenoso, alrededor de las 11, 11 y media. Luego vamos a Villarriba, luego vamos a La Tarana, luego vamos a las 3 de la tarde, vamos a estar en Hostos, vamos a estar en Castillo a las 4, a las 5 de la tarde en Sabana Grande, un distrito municipal de Hostos, que es un distrito que nosotros tenemos un cariño especial por él, porque es realmente un distrito olvidado de nuestra provincia, que nadie prácticamente le pone atención. Y luego vamos a terminar en lo que nosotros terminamos, lo que es una cuna del PRM, que es Pimentel, que es un bastión, igualmente que la mayoría de los municipios. O sea, no va, en esta etapa Luis no va a venir aquí a San Francisco, ya lo tendrá en otra fecha, en el próximo mes de septiembre. El viernes a las 9 de la mañana. El viernes a las 9 de la mañana arrancamos en Guaraguá, un recorrido que viene visitando hasta Pimentel, que termina en Pimentel. Y aprovechamos para invitar a los PRM, al pueblo en sentido general, simpatizante, de la candidatura de Luis Abinader. Son actos realmente sencillos, cumpliendo con la ley, actos bajo techo, no es nada... No, no, con propaganda, ni nada, como lo ha hecho Gonzalo, y nadie le ha mencionado. Bueno, ayer se le pronunció. Eso es Luis, un contacto con el liderazgo del partido, con sus coordinadores, todo el equipo que coordina en cada sitio. Muchísimas gracias. Nuestra invitación y las informaciones que nos ha dado. Yo espero volver, porque realmente yo sé que el tiempo es el caso aquí. Y nada, aquí prácticamente hay dos frentes, dos polos, entiendo yo que se va a dar el PLD, con toda su deficiencia el PLD, candidato que elija la base del PLD, que es un asunto del PLD, y de este lado nosotros entendemos que el compañero Luis Abinader será el candidato de nuestro partido. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando en el Café Caliente con Olmedo Cava, presidente del PRM en San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a una breve pausa, no se despeguen. De mañana.